No hay nadie que se treba a subir, nadie que se quiera a subir Y no dejamos de pensar en ti Si creemos lo que puede verse, motores que nos ruedan locos Por antes que acaban odiándose, es el deseado que nos mira en el mercado Flores morridas, monstruas atrapadas en las estrellas de las calles En las cárceles, entonces, las dos millones separados Las pesetas casi nos muestran que la vida gira sobre un eje podrido Pero nos han entregado un poco de música y un bosque En la barro y todo el color tiene una corbata azul Un vaso de pesky, un malgado brumen de poema así Un bosque... Y un caballo que corre, como si el diablo estuviera retorciendo la cola Y un cabello que corre, como si el diablo que se encuentra en una canasta El de los años... Y un cabello que corre, como si el diablo, puede ser el diablo Por antes que ya quedara el diablo que corre, como si el diablo ¡Gracias! ¡Gracias!